generalmente cuando se producen molestias estomacales se recurre a medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas como la hinchazón dolor abdominal y acidez sin embargo debido a la automedicación muchas veces podemos estar utilizando mal estos productos en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre las herramientas terapéuticas que existen hoy que el médico tiene disponible para tratar problemas del área digestiva presta atención en doctor en casa estamos ya junto al doctor julio césar barrio julio césar bienvenido al programa muchas gracias por acompañarnos hola claudio muchas gracias por la invitación también y yo encantado de estar aquí compartiendo con contigo con todos los amigos que escuchan tantas tantas prácticas y tantas recomendaciones de salud así es pues vamos a hablar de una molestia que es bastante frecuente en la población y que tiene que ver con la sensación de hinchazón no cierto esto sentir tu abdomen tenso distendido y obviamente todos los síntomas que se asocian el dolor la tensión abdominal entender un poquito cuáles son las causas no cierto que se pueda este abdomen hinchar y también un poquito entender cuál es el tratamiento como en la consulta el médico va abordando este problema en general claudio es súper importante saber que la hinchazón detrás de la hinchazón pueden haber diferentes enfermedades por eso cuando a uno le molesta el abdomen generalmente consulta al médico porque la molestia es mucha me dificulta el trabajo me desconcentra me genera un día de molestia ando mal genio irritable etcétera porque el dolor abdominal desconcentra un poco y nos saca de nuestro equilibrio pero no solamente hay que manejar las molestias sino también tenemos que descubrir la causa porque detrás de un dolor abdominal pueden haber enfermedades que simplemente están atacando o la causa está en el tubo digestivo como por ejemplo una úlcera un colon irritable pueden haber parásitos intestinales como también pueden haber otras causas como por ejemplo infección urinaria pueden haber cálculos de la vesícula pueden haber cálculos renales que están irritando el tubo digestivo y generando molestias también pueden haber complicaciones como por ejemplo los divertículos que están inflamados etcétera o sea hay diferentes causas detrás de la hinchazón abdominal que es súper importante manejarla porque nos causa desconfort pero obviamente hay que saber la causa para poder solucionar la de fondo correcto ahora entendiendo cuáles son las principales causas si tú pudieras detallar así como las tres más importantes o la más importante que llega a la consulta la más importante yo diría que hay dos principales uno que son los desórdenes de alimentación que hacemos habitualmente de repente comemos irritantes gástricos de repente comemos cosas flatulentas que nos hacen daño o nos inflaman el intestino y la otra causa general y muy habitual son el cuadro de estrés la hinchazón el malestar el malestar psíquico o emocional por decirlo de alguna forma los cuadros de estrés generan mucha hinchazón abdominal correcto ahora hay que entender también que la hinchazón abdominal es un síntoma que está presente en otras patologías en otros cuadros no es cierto que tú ya hacías mención que tenemos que ir a descartar en justamente en la consulta médica y que requiere un tratamiento que a veces no necesariamente es tan digestivo digamos tan del área gastrointestinal no exacto exacto una vez a veces aborda el dolor abdominal desde la molestia doctor me duele la guatida me duele el abdomen tómese esto pero además tratemos la enfermedad que lo está causando como por ejemplo un dolor menstrual o un dolor urinario de causa urinaria me refiero o una infección propiamente tal porque muchas infecciones abdominales el dolor está uno maneja el dolor pero en paralelo es que maneja la infección así que el dolor abdominal la hinchazón es un tremendo tema que es muy importante prestarle atención no por lo simple es a veces es banal al contrario hay que prestar la atención vayamos un poco a esta hinchazón que está asociada más por cosas que son de la vida diaria digamos el estar estresado que lamentablemente para muchos es como parte de la vida lamentablemente digo porque tenemos que trabajar en eso obviamente también por ejemplo el tema de la alimentación el cómo me estoy alimentando etcétera como podríamos manejar manejar ese tipo de hinchazón bueno para el manejo respecto al dolor abdominal de causa estrés yo diría que siempre siempre hay que manejar el dolor abdominal porque el dolor también nos suma estrés o sea yo ya estoy claro de que estoy estresado y por el estrés me causa dolor pero además el dolor en sí mismo me estresa porque me afecta el día a día me afecta en el trabajo me afecta mis relaciones con los demás me afecta en mi desempeño diario por lo tanto también hay que manejar el dolor muchas personas dicen doctor hasta el agua me hincha todo me cae mal y eso ya lo estresa porque no pueden comer nada o pueden comer muy pocas cosas entonces el primer foco es manejar el dolor abdominal desde las molestias desde lo que está ocurriendo de la hinchazón el diario vivir el malestar pero también manejar el estrés a veces hay que ocupar medicamentos que van a relajarnos de repente hay que pensar que el estrés puede estar relacionado con una depresión de repente hay que manejar con un antidepresivo pero siempre como medidas generales del estrés yo me preocuparía generar un buen dormir porque el insomnio genera estrés y genera depresión así que si yo estoy con estrés tratar de generar un buen dormir a través del hinchazón del sueño por ejemplo tratar de no hacer ejercicio antes de irme a dormir tratar de no consumir café antes de irme a dormir o sea tratar de procurar un buen sueño a tratar de no llevarme los problemas del día para la noche o sea tratar de lo que le llamo yo un cortafuego en la noche separar el día dejar el día atrás y en la noche relajarme leer un libro ver una película conversar con la familia whatsappear etcétera o sea como distraer mi mente y sacar el día a día para que la mente entre en otro mundo que el mundo del relajo el mundo de la vida diaria y obviamente como un tema general es tratar al máximo cuando se puede resolver los problemas que uno tiene porque los problemas que uno no que uno tiene y no soluciona son los que nos causan estrés continuo entonces hay que tratar de ir aunque hacer una lista pero ir solucionando problema por problema buscar ayuda en los problemas ya sea de índole económico social político seguridad lo que sea ir solucionando los problemas para que no nos no lo arrastremos porque todo ese arrastre problema es lo que nos mantiene generalmente exacto fíjate que en eso abordando todo lo que es el estrés el mindfulness también es súper importante es una corriente que ya lleva años pero cada vez está teniendo más adeptos y gente que se está mejorando está arreglando bastantes situaciones que están relacionados con lo emocional haciendo consciente del presente del aquí ahora no y viviendo ese momento no proyectándose tanto hacia el futuro ni viviendo en el pasado que nos causa depresión o ansiedad yo creo que también es un componente súper importante y hay mucha literatura hay muchos vídeos de autoayuda y mucha información en la red que es que es información positiva digamos donde las personas pueden también adquirir esta esta línea de trabajo personal que es muy importante más ahora después de pandemia absolutamente fíjate que yendo al tema de la hinchazón también hay otros cuadros que hay que mencionar que por ejemplo las personas que son intolerantes a la lactosa o que tienen alergias también o que son intolerantes a algún producto fundamentalmente se me ocurre hoy día la lactosa que es como bien 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 general digamos son bastante sí claro exacto la intolerancia a la lactosa es una de las causas muy habituales cuando uno descarta todas estas otras el estrés las comidas que nos caen mal los irritantes gástricos o irritantes digestivos la lactosa viene a sumarse dentro de ese listado claudio de los productos que nos nos hinchan o las causas que nos hinchan también la enfermedad celíaca también que es la intolerancia a la alergia al gluten o también no nos olvidemos que también existen aparte de esto de la de la de lo que ya hemos nombrado existen las alergias alimentarias otro mundo de alergias que no son las alergias de la piel o a la alergia respiratoria sino son alergias a los alimentos por ejemplo alergia al maní alergia a las nueces alergia a diferentes alimentos que también nos causan hay que descartar si hoy hablamos todos estos descartes que hace el doctor de todo lo que es el componente del estrés y hay otro componente importante que es lo que consumimos no los productos de los que nos alimentamos día a día y también en eso si hay una persona que está sufriendo hinchazón me imagino que debiésemos hoy día dar énfasis en algunos productos que tenemos que alejar por un tiempo hasta no tener claro todo esto exacto exacto y de hecho yo mismo le recomiendo eso claudio a los pacientes como el médico es mientras tanto evitemos ciertos alimentos porque dicen ¿y qué remedio me va a dar? bueno vamos a tomar estos medicamentos para aliviar los síntomas pero principalmente vamos a evitar algunos irritantes gástricos o del tubo digestivo como por ejemplo el ají que es un irritante del tubo digestivo el alcohol, el cigarro, las frituras también por el aceite frito y también yo sacaría la cafeína que viene en otros productos como la hierba mate, el té verde que también trae cafeína como la bebida energética también en general yo a los pacientes les recomiendo no consumir estos alimentos mientras duren las molestias para no irritar más el tubo digestivo y si nosotros sabemos que hay algún producto que por ese motivo nos hincha como por ejemplo no sé algunas personas lo hincha el poroto, el glócoli, la coliflor, etc. bueno si nosotros sabemos que algo nos hincha o nos produce frutulencia en esos días con mayor razón evitarlo dentro de la alimentación exacto muy bien entonces vayan estos consejos para todas las personas que están viendo el programa si usted sufre de hinchazón, si lo está pasando mal, no es cierto se hincha, siente dolor abdominal, tensión abdominal primero consulte claramente hay cosas que hoy día en el programa le dimos como señales importantes para disminuir esas molestias no se automedique porque esa labor es del doctor una vez que ya entendió cuál es la causa de la hinchazón y hoy día como bien dice Julio César soluciones hay de todas maneras pero que usted tenga una buena calidad de vida y esté bien feliz y contenta o contento Julio César como siempre muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa esperamos tenerlo en una nueva entrevista aquí en Doctor en Casa un abrazo gigante amigo mío gracias Juan Claudio un abrazo a todos y que estés muy bien en todo ámbito incluido el tubo digestivo que estés bien, chao es muy importante entonces que conociendo que existen distintos medicamentos para alivio de las molestias digestivas consulte con su doctor respecto de los problemas que usted tiene y que requieren primero de un buen diagnóstico esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y claramente puedan ayudar a mejorar su salud digestiva hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!